Cuando hablamos con seriedad y profundidad de cuidar el medio ambiente, de pensar en un mundo sustentable, aparecen las complicaciones y las contradicciones. ¿Qué producción es mejor? ¿Cuál deja menos huella ambiental? ¿Qué es más amigable con el planeta? Y la verdad que a primera vista todo parece confundirse. Para nada es un tema sencillo. Hace pocos años fue el furor de los biocombustibles. Todos los derivados de soja, maíz, etc. Luego estudios advirtieron que en verdad esa producción aparentemente limpia suele ser tanto más perjudicial que los combustibles fósiles. La explicación tiene que ver por la cantidad de tierras que se necesitan, de agua que se necesita, de la tala de bosques que produce, situación que puede extenderse inclusive a la ganadería. Ahora, estudios recientes dan cuenta de que los productos de limpieza contaminan ya tanto las ciudades como los autos. Me refiero a productos de limpieza para el hogar, pinturas, perfumes, pesticidas, ya impactan tanto como las emisiones de los vehículos por sus derivados del petróleo. Esto según un informe de la National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos, que sostiene que las personas consumen mucho más combustible que los compuestos a base de petróleo en productos químicos. Y da un dato, unas 15 veces más en peso. Este dato en sí es sorprendente, pero eso no quiere decir que las emisiones de los autos sean inocuas, por supuesto. Sin embargo, estamos en un lentísimo proceso hacia la gama de vehículos eléctricos que en un futuro atenuarían esa carga de gases de efecto invernadero. Claro, falta mucho aún, tal vez demasiado. Como vemos, los enfoques del medio ambiente deben ser holísticos, sistémicos, de allí lo sumamente complejo. Al tocar algo pensando que podemos mejorar el panorama, podemos sin saberlo estar creando un nuevo problema, o desatando una espiral de dificultades hasta el presente soslayadas. Tan delicado es el tema, que si observamos en la órbita terrestre, hay cientos de toneladas de basura espacial dando vueltas por allí. Eso es, además de un serio impacto ambiental en nuestro espacio cercano, en nuestro barrio espacial, un riesgo potencial para estaciones orbitales, satélites en funcionamiento, también riesgo para futuras expediciones que nos lleven, por ejemplo, a Marte o a nuestra Luna.